Otra, otra, otra. Cójalo, pues, cójalo. La otra. Acá, vean. Toto sigue con el saca. Mírala, Toto. Cójala, cójala. ¿Le da miedo? Cójala. Vean, la da. ¿Me gusta la escopeta? ¿Me gusta la escopeta? Y esa, tóquela. No, no le da miedo. Ay, mire, yo la toco, mire, da. Mírala. Cójala. No le da miedo, cójala. Toto le da miedo. ¿A usted le da miedo de la escopeta? ¿Por qué le da miedo? ¿Por qué le da miedo? ¿Ah? ¿Le da miedo? Tóquela, tóquela, la verdad que no dispara. ¿Ya no dispara? Venga, cójala. Cerque, tóquela. Eso. Saludos para todo el colectivo del Museo Jóvenes de Siloé, con el viejo Toto, que sigue aquí en la casa, después de haber almorzado, ya tomó gaseosa, tomó leche, y sigue el hombre con el miedo de la escopeta. ¿Qué es lo que le da miedo?